Continuamos por supuesto con un acto que fue esta mañana, que fue esa entrega de los Premios al Valor Social de CEPSA. Un evento bastante importante para todo lo que significa la solidaridad, todas las asociaciones que son importantes para Tenerife y que hacen muchísimo por nuestra gente. Esta mañana acontecía así. Se han presentado en Canadia nada menos que 380 proyectos, de los cuales 33 han resultado premiados repartiéndose 279.000 euros. En esta ocasión, y ya bajo el paraguas de la Fundación CEPSA, a finales de 2016 se fallaron los premios que en esta ocasión, solo en Canarias, reparten algo más de 60.000 euros entre las 7 entidades galardonadas. Yo me he dirigido a la Consejería de Educación para que el precepto incluido en la Ley de Canarias de Educación del año 2014, que se aprobó además por unanimidad al Parlamento de Canarias, pues que hagan los esfuerzos presupuestarios para facilitar a todos estos niños, estos jóvenes con problemas de capacidad para que efectivamente se sientan iguales en nuestra sociedad. Es un esfuerzo, en mi opinión, prioritario. Porque esta es una magnífica oportunidad de contar con recursos, gracias al compromiso, a la responsabilidad social de una empresa tan importante como CEPSA, y que sirve, como han dicho algunos de los premiados, no solo para contar con unos fondos extraordinarios para cualquier cosa, sino además que sirven para transparentar, para visibilizar, para reconocer la labor que ustedes hacen y hacérsela conocer. Premio al Valor Social 2016 a la Asociación de Salud Mental ATELSAM, con José Quintana como padrino, también presente hoy en la sala, por su proyecto Cuidando de mí, que persigue mejorar la calidad de vida de los familiares de personas con problemas de salud mental. Recoge el premio su presidente, Tomás Martín, hace entrega, doña Cristina Valido. Afe Salud Mental, que ha apostado con el apoyo de su padrino, Nauset González, por el proyecto Promoción y Formación de Voluntariado en Salud Mental, en el que incluye, en un aspecto novedoso, integrar a los propios afectados en el programa de voluntariado como parte de su proceso de recuperación. Recoge el premio su presidente, Enrique González, y hace entrega, Jerónimo Saavedra. Le toca el turno ahora a la Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, AETE. Apoyada por su madrina, Maite Núñez, también hoy entre nosotros. Recoge el premio, Beatriz García, trabajadora social y responsable del proyecto presentado. Hace entrega, Óscar García. La Asociación de Sordociegos de España, con su delegación en Canarias, Asociación de Canarias, llevará a cabo en la isla de Gran Canaria, y gracias a su madrina, Rosa Santoro, que también está hoy en la sala, el proyecto Servicio de Atención a Personas Sordociegas, con el que les ofrecerán asesoramiento y orientación específicos. Recoge el premio, Tania Izquierdo, delegada territorial, hace entrega, José Manuel Fernández Abugo. La Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, con Jorge Lemus como padrino, activará un programa de educación fisioterapéutica respiratoria para personas con fibrosis quística y para sus familiares, con el fin de dar continuidad en el domicilio al tratamiento de la enfermedad. Recoge el premio, el presidente de la Fundación, Benito Mayor, hace entrega, Beatriz Sicilia. Y ahora le llega el turno, por último, a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife, APANATE, a quien entregamos uno de los tres premios especiales del empleado. En esta modalidad, el jurado de cada una de las siete zonas en las que Cepsa celebra sus premios al valor social, propuso dos candidaturas. Y los profesionales de Cepsa en todo el mundo votamos por las tres que consideramos mejores. Apadrinados por Alberto Sancho, que también está hoy con nosotros, pondrán en marcha un programa de atención temprana para la infancia con autismo, dirigido a más de 60 niños de entre 2 y 14 años con la finalidad de mejorar su autonomía y su comunicación. Recoge el premio su vicepresidente, José Luis Barquín, hace entrega el presidente del jurado, don Jerónimo Saavedra. Bueno, pues ahí estaban, esa entrega de los premios al valdeador social, que eran esta mañana, bueno, pues ya lo saben, en las instalaciones de Cepsa. Un placer poder contar con ellos y sobre todo ver cómo seguimos siendo muy conscientes de los más necesitados. ¡Gracias!